Hola amigos como están? espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a DanProGaming, bienvenidos otra vez a mi canal, en esta ocasión vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bioshock, continuaremos donde lo dejamos, en esta ocasión va a ser el capítulo 13 y bueno ya estamos más cerca del final de este epiquísimo juego y pues bueno si les ha gustado la serie, si les gusta el contenido ya saben me pueden dejar un like, me apoyarán muchísimo o suscribiéndose y activando la campanita para nuevas notificaciones, vamos a traer mucho más contenido de todo, de todo un poco retro, nuevo, juegos de pc, de todo no? y compártalo con sus amigos y familiares si gustan y sin más por decir amigos ya saben nos vemos en el gameplay. hola hola amigos como están? vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bioshock, si recuerdan nos quedamos aquí, recogimos el lote de 192 y en un tiempo aleatorio nos nos cambian el plásmido de manera aleatoria y tenemos que ir por otro lote de 192 para contrarrestar ese efecto o para que ya se nos quite ese efecto por ejemplo ahí ya ya es otro nos dieron otro plásmido de muñeco de tiro se lo ponemos y es como que un señuelo no? quizás útil con los con los big daddies no? ok tenemos que ir por el otro de todo esto ya vimos, no? todo, todo yo creo que vamos a hackear este bot para que nos ayude ok, necesitamos un codo de este de esta manera y pues ya está, no? nice nos viene bien, no? esa ayudita nuestra ayudita extra bueno, pues ya viendo todo esto tenemos que bueno, de nada sirvió el bot, no? ya se quedó ahí encerrado ya tenemos el de enfurecer que la verdad no sé para que sea este ok, tenemos aquí una zona que no la hemos visto vamos a ver de que es vamos a verla rápido y que tenía una manta medio tejer en la cama era bonita, sabes, negra y roja muy bonita así que la cogí para que bueno, alguien la terminara para que pudiera serle útil a alguien no me parecía bien dejarla ahí tirada y sola tenemos la cartera ya llena yo creo que sea prudente gastarlo en munición o algo así, no? señor Godwin? es un judío es un judío, Dios no es una granadas ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí subimos, a ver qué hay. Unos cuantos dólares. Vamos muy mal la munición. Unos noves de insectos. ¡Quítate! Ok, no hay gran cosa aquí. Y pues vamos al objetivo. Vayamos al objetivo. Ahí en el apartamento de Suchong nos faltó ver algo, ¿no? Ahorita vamos. Al fin aquí están. Al otro lado, ¿no? Ok. Perdí, 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 perdí. Perdí, 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 perdí. No estamos bastantes. Ok, ¿dónde estaba el de Suchong? Tenemos que subirlo. ¡Quítate! Ok, el de Suchong está en el otro lado. Espero. Esta trampa está muy divertida. Hace que... Ven. Ven. Aumentas el techo. Está buenísima esa. El de Suchong está en el partido. El de Asegurado se hagan más. Verde. Ok. El de Asegurado se hagan más. El de Asegurado se hagan más. Uff, estamos a punto de Uy, nos quedamos sin proyectiles, gente Yo creo que lo más interesante de aquí es eso, ¿no? Al botiquín Y necesitamos money Sí o sí ¿Quiénes? Aquí mando yo, vamos ¡Vamos! No se distrae yo creo que vamos hacia el objetivo si es por aquí quedo frito mi amiguito si es por aquí aquí tenemos proyectiles vamos a comprar unos cuantos porque si no nos vamos a quedar sin sin dinero ya salimos de este nivel vamos a la plaza de Apolo dice la ciudad está echada o Ryan acaba con Fontaine o Fontaine acaba con Ryan el jefe de seguridad Sullivan es una batalla alguien tiene que caer en algún momento en cuanto tengamos oportunidad vamos a hacia donde conocimos a a Sander Coge para que abramos esa esa caja que estaba encadenada con su llave si es que podemos regresar ok esta toda sirve está tirada pero toda sirve de momento no nos interesa vamos a escuchar el diario ok dos little sisters escucha uno un big daddy voy a sacarle foto vamos a ver como funciona el de hipnotizar un big daddy uy este enojo es que cuando te acercas mucho es que una una little sister mirenlo lo ocupo a mi favor mirenlo ya le hago más daño no así con con la mejora nice y la little sister donde está donde está donde está se bubeó ok no veo la little sister no me digan que se bubeó porque no se ve uff no me digan que si se bubeó ok vamos a avanzar para ver si no está más adelante qué mala suerte de que no estaba la little sister supongo que cuando hipnotizas a un big daddy desaparece puede ser eso ok tenemos que ir por este lado que se me bajen no lo pongas mal difícil no Ok, vamos a piratearlos Espero que no sea tan Difícil Ok, ok, ok Aquí así Ya tenemos espacio, ¿no? Supongo Allá me la iban a liar Típico Ok Ok, pues vamos al Al objetivo Que es por aquí Yo creo que este vamos a destruirla Para agarrar proyectiles Es una desventaja Esta sí la pirateamos Ya vieron la trampa que emisión aquí Son malévolos, ¿eh? Una vertical y ya Ok Ok No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Aquí está Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos alejado de ti! ¿Qué? ¡Tintaré sentencia contra ti! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Ah, ah! ¡Uh! 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 ¡Mira, mira! ¿Cómo que se ve? ¿Se quedó buguado ahí? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ok... ¡Oh, Dios! 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 Ok, es aquí, ¿no? Ok, pues es por aquí... Ah, escucha lo que dice, ¿no? Ensayo clínico Ensayo clínico, plasmiro del sistema del protector, lote 255, doctor Suchon Cliente Ryan Industries Un día muy frustrante Un día muy frustrante Parece que no consigo que a los malditos Big Daddies se les queden grabadas esas mocosas No hay manera de que se forme el vínculo de protección ¡Aparta! Quizás se modificó la secuencia genética para... ¡Aparta! ¡Fuera! ¡La secuencia para incluir! ¡Aparta! ¡Aparta, mierdecilla asquerosa! ¿Qué haces? ¡Atrás! 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 Y aquí quedó, ¿no? El doctor Suchon Enterrado con... De una Onibit, ¿no? De un Big Daddy Ya tenemos el... El otro lote 192, ¿no? Supongo que ya, sí Ya se estabilizó Por fin, eres libre Las drogas de Suchon ya no deberían ejercer ningún dominio sobre ti Coge la Batisfera a Point Prometheus Es hora de saltar cuentas Aquí parece que está visto todo aquí, ¿no? Tenemos que ir a... Point Prometheus ¡Uff! Perdi ahí un... Botkin EN ÍNNNT ¡En ÍNNN ...! ... End ¡En ÍNNNN! ¡V Kohhtbox, no hay más! ¡Ajá! ¿Crees que te enseñe a bailar? y aquí tenemos un tónico experto médico 3 cura tus heridas en un abrir y cerrar de ojos con un nuevo experto experto médico 3 tu mejor amigo es ahora todavía mejor ok nadie es el el mejor no y ahora pues veamos todo lo que lo que hay aquí no en este edificio ok vamos a subir y así nos vamos haciendo de de dinero ok vamos a piratera rápido espero que no nos hagan una treta ahora ok pues ya está ya está my friends y pues veamos que hay aquí ahí en bote Sí. Oof. Oof. Nice. Aquí tenemos varias películas. Aquí revelaban fotos. Muy bien. De hecho hay un... No sé si ustedes recuerdan un juego que se llama Fatal Frame. En el que vas... Es de terror. En el que vas tomando fotos. Y este... Dañas a los fantasmas, ¿no? Te salen fantasmas. Ambientado en... En Japón. Y también lo vamos a hacer para... Para el canal próximamente. Aquí tenemos que... Subir, ¿o qué? Ok. O no. Pues hay más pisos, ¿no? Ok. Pero... Pues ya no podemos. Están destruidas. Ok. Que es que... Esto ya está visto. ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo! ¡Cumplo! ¡Cumplo todos tus mandamientos! Y así un astronomical. No, no, no. El ok podemos lanzarles algo salieron volando ok ahora es por acá no pueden de un big daddy o qué así así a él y del cistero como que el otro se jugó o no no nos contamos ¡No me desviadme, hermano! Son un fastidio esos Splicers, ¿eh? Mirenlo, cómo se enoja. ¡Machácalo, señor P! ¡Machácalo! ¡No! ¡No, señor P! ¡Por favor! ¡No! 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 Ya tuvimos dos, ¿no? Pero la primera se buggeó por el hipnotizar al Big Daddy. ¡Ah, qué fastidios son! ¡No! 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 ¡Apagando! ¡Apagando! What? ¿Se habrá curado o qué? ¡No! 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 Ok, pues vamos a seguirla así, ¿no? ¡No! 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 Sigamos al objetivo. No. Pero no está 빨fín... No, pero no va a ser... ... proclamado... Necesito ver muy difícil. Voces, dispensación almora con elbet underlying firemen... Uff, que aquí me cerran todo, eh. Necesitamos botiquines ya. Unhor a la energía de atroacidos parásicos. Rapture está en auge. ¡No quería! ¡No quería! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver de una. Por acá. En el centro de Fontaine. Para los pobres. ¿Crees que Ryan estará allí cuando esté desacabado? ¡No! 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 He conseguido que la gente de aquí confíe en mí La querida de Ryan Aún así me afecta Por fin me han llevado ante Atlas Si la gente de la Plaza Polo se rendiría Me pregunté si pensaba dirigir a la gente en algún tipo de levantamiento contra él Suspiró y dijo Soy un libertador Los libertadores no existen Esta gente se liberará a sí misma Creía que Andrew Ryan era un gran hombre Si la liamos, ahí hay un Big Daddy ¡Qué estúpida ha sido! Sigue corriendo, cobarde ¡Ajulio! ¡Ajulio! ¡Ayudadme! ¡Corre con tu diablo! ¡Seguro que ya te hubieras tenido! ¡Ah! Son un fastidio, eh. ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¡Para insecto! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué puedo hacer realmente por estas pequeñas? Estoy mal psiquiada por el pecado. Pero tú, quizás tú les abras la puerta a un futuro que yo no podría ni imaginar. Una pequeña se dirige hacia ti con un regalo. Ten cuidado, por favor. Yo creo que vamos a dejarla por aquí, para que en el otro capítulo ya veamos todas las zonas que nos faltan y vayamos a la estación de batisferas, ¿no? Vamos a guardar la partida. Uy, ya tenemos... Ya tenemos este máximo, ¿no?, de partidas guardadas. Y, pues bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, amigos. Y, bueno, si les gustó, si les gusta el contenido, denle like, ya saben. Suscríbanse y activen la campanita. Compártan con sus amigos y familiares. Y, sin más por el momento, cuídense. Nos vemos en el próximo capítulo de este magnífico juego. Y... A ver qué pasa, ¿no? A ver si ya damos con Fontaine. Y a ver qué sigue pasando con las demás historias de los personajes, ¿no? ¡Suscríbete al canal!